hola hola manos creativas bienvenidos a nuestro canal de manualidades modernas quiero contarles que he estado haciendo un millón de cosas de verdad ni sé cómo me da el tiempo para tanto pero por fin llegó una máquina que tengo un mes creo que más de un mes esperando el problema es que yo no calcule el tamaño de la máquina y esta habitación ya me queda chiquita miren yo pensaba yo había hecho este espacio para colocarla pero definitivamente no cabe entonces aquí les voy a mostrar es una esto ya saben cuál es bueno es la s1 es también está la de color blanco entonces esta máquina señores es súper grande yo literal no voy a tener que leer este manual por aquí veo muchas instrucciones porque viene súper cuidado o sea la caja vino o sea he tenido casi todas las extul y vino oa o sea cuánto detalle en el empaque de las cajas o sea que si es para viajar de un país a otro de verdad que la máquina pues llega súper bien fíjense que se me apagó la pantalla yo lo voy a mostrar que estoy viendo ahí al día de hoy estamos a casi la gran meta de manos creativas señores ustedes pueden creer que ya casi vamos a hacer 100 mil manos creativas bueno seguro cuando estés viendo este vídeo ya seremos esas 100 mil manos creativas y yo quiero agradecerte por todo el apoyo yo no sé en qué momento nos multiplicamos tanto pero de verdad que estoy sumamente agradecida contigo señores ya ya sólo faltan 50 este es el contador a tiempo real esto es una opción que da youtube entonces como que cada vez que va sumando uno va saliendo va saliendo y va saliendo entonces nada yo en este vídeo voy a mover muchas cosas del lugar porque tengo que ver cómo voy a ubicar esa máquina y también quiero contarte que finalmente estaré abriendo la tienda donde van a poder comprar los aretes pero de que no lo tengo puesto los aretes estos aretes yo he venido haciendo pruebas en diferentes diseños y durante todo este tiempo yo les he ido compartiendo pinceladas de las cosas que he hecho he probado diferentes maderas diferentes materiales la resistencia el empaque todavía no me siento 100% segura de el diseño del empaque pues quiero que sea cada vez mejor sin embargo en todo este proceso aunque ustedes quizás yo no les haya dicho explícitamente estamos trabajando para abrir una tienda pues si hemos estado trabajando para abrir una tienda y luego les contaré muchísimo más de todo este proceso pero la verdad es que no ha sido tan sencillo como yo pensaba que sería y por eso quiero compartir con ustedes mis errores y también las bondades de haberlo hecho y desde que termine oficialmente de preparar todas las órdenes para enviar porque voy a tener que hacer una súper producción para poder enviarla y para poder hacer todos los las entregas entonces si es un proceso largo pero aquí vamos tengo como seis meses trabajando en este proyecto y pues nada quiero compartir contigo esta aventura y que empieza hoy oficialmente con esta nueva máquina que vamos a estar organizando aquí en la habitación así que nada primero quería darte un gran abrazo un gran agradecimiento por todo tu apoyo durante todos estos años señores llevamos como cinco años siendo constantes en la creación de contenido y la constancia premia todo lo que tú quieras simplemente ponlo en mano de dios y confía ten fe sigue adelante pon en orden tus prioridades y no dejes de luchar por tus sueños y me voy a atrever a hacer algo voy a poner aquí uno de los primeros vídeos que grabé que creo que ya oculté porque si yo ocultado muchos vídeos viejos en este canal porque me dan vergüenza entonces yo les voy a poner aquí unos clips de algunos de esos vídeos para que ustedes entiendan de lo que yo estoy hablando y para que se rían conmigo también así que vamos a disfrutar este momento Muchos me han pedido saber qué trae dentro la Cricut Maker yo ya la abrí pero hice este vídeo para ustedes hola crafters en este vídeo te enseñaré a decorar una fiesta cumpleaños es la que se me cayó se me cayó y la chiquita y con esta panza yo no puedo bajarme a buscarla entonces cuando llegue mi esposo ahorita el que la busca si quieres que iniciar un negocio creativo significa abandonar un trabajo formal estás equivocado todo lo que necesitas saber para comprar tu primera Cricut hola hola manos creativas cómo están espero que súper bien ok yo creo que aquí puede entrar la máquina vino con la rejilla o sea que súper bien yo tengo que organizar este mueble tengo un reguero y yo de verdad espero que quepa en ese espacio que le abrimos o sea esto me ocupa más espacio que lo que me ocupaba la m1 pero mucho más y esto aquí ya no hay más nada wow o sea qué manera de empacar o sea ellos empacaron todo adentro de la máquina ok allá hay que hacer la instalación de esto uno mismo lo que hace el corte aquí están los cables ok ahora hay que armarla pero para eso hay que leer el manual y con esta máquina ya instalada y este desorden que ahora toca organizar lo vamos a solucionar con una mesa nueva así que nos vamos para ikea a ver qué encontramos pues yo ubique esta mesa que tiene el ancho perfecto para poder soportar esta super máquina y así ha quedado este espacio de trabajo luego de varios días de limpieza organización y pues el armado de esta mesa que no fue tan difícil pero no fui yo que el armé fue el crafty esposo y ahora me toca aprender a utilizar esta nueva máquina que es una láser tipo diodo y en el siguiente vídeo te voy a hablar un poquito sobre ella sobre la diferencia de esta entre las otras máquinas de ex tool que he tenido y también te voy a enseñar cómo ensamblarla pues viene con algunos ajustes que hay que hacer antes de comenzar a utilizarla así que dale clic a este vídeo ah 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 ah